Remadores, una nueva semana llegando a ustedes por los próximos 30 minutos. Usted se detiene, deja de remar y viene a pasarla espectacular en una nueva edición de Postalizando, la conversación que usted no tiene después de misa. Por aquí ya fue Influenzando, saludando a toda esa gente que nos escucha, que nos sintoniza a través de Católica Springfield y de Radio Paz. Ustedes que están ahí todas las semanas, gracias por estar con nosotros. Recuerda que nos puedes buscar en todas las redes sociales, en todas las redes sociales nos puedes buscar como Influenzando para que no se pierda nada de nuestro contenido. Te puedes suscribir aquí en YouTube, a la gente que nos está escuchando en radio. Pueden ir a YouTube para que no se pierda nuestro contenido y se suscriben. Es completamente gratis. Esto es fácil. No tiene que, no payle mucho tiempo. Vaya a YouTube, escribe Influenzando en el buscador y ahí vamos a estar nosotros. Así que gracias a toda esa gente que nos apoya diariamente y que nos escucha semanalmente porque sabemos que aunque esto se transmite los sábados en Radio Paz, hay personas que nos escuchan en la semana. Sabemos, vemos las estadísticas, ¿verdad? La gente que nos escucha y que nos ve a diario. Así que gracias por estar con nosotros. Saben que se pueden suscribir, es fácil y gratuito. Así que gracias a toda esa gente. Tenemos hoy mucho que hablar, tenemos mucho de que hablar. Así que está con nosotros Esther. Dímelo, Esther. Oye, voy a presentar a Esther, pero yo le estaba comentando antes de dar comienzo que de momento aquí la gente me escribe por privado. Me escribe por privado y lo que hacen es decirme, ah, Esther, la nueva voz del pueblo. Ah, me gusta lo que dice Esther. O sea, de momento Esther se ha convertido la sabia de este programa. Y qué bueno, porque imagínate. Así que está con nosotros Esther. Dímelo, Esther. Yafe, estoy súper contenta de estar aquí una nueva semana y para todos los que la han escrito, yafe, gracias. Gracias a todos esos fans que tengo. Mira, no, de verdad, la gente, la gente escribiéndome como que mira, este, nos gusta, Esther es la dura, tienes que renunciar tú, olvídate de eso, que sea la nueva. Y tú, y tú. No, ya, no, y lo bueno es que yo, a mí eso me hace un trabajo más fácil, eso es lo bueno. Así que. Yafe, lo bueno es que este proyecto no tiene, tú sabes tu nombre, como hay otros proyectos que tienen el nombre. Es influenciando, así que yafe, ya hay que hacer la camita de Getiro. Esto es para todo el mundo, esto es para todo el mundo. Así que a la gente que nos está viendo y escuchando. Gracias, gracias. Esther está aquí ready para que ustedes le dieran una llamadita. Sé que Esther está disponible. Próximamente va a estar por ahí en el canal 3, así que prendiente. Bueno, yo estoy choteando. Y ahora nos engalanamos con la presencia de una persona que estuvo recientemente. Vamos, vamos a hacer las cosas, ¿verdad? Yo sé que tú eres. Como son, tú sabes, tú sabes. Vives en el oeste y todas las cosas. Esta persona, tú sabes que está en Choliceo. Y después del Choliceo, siempre está como que la gente dice, lo más duro ahora es Distrito Timóvil, ¿verdad? Como que alguien cool. Señoras y señores, estuvo en Distrito Timóvil y hoy llega donde nosotros. Estuvo tocando en Distrito Timóvil y ahora llega a nosotros Eli Rosario. Dímelo, Erick. Mira, mira, gracias por esos aplausos. Mira, no me cambió ni la ropa. Así que estuvimos por allí compartiendo, llevando, ¿verdad? El talento que Dios nos dio. Este, llevar la alegría, unión familiar, todo eso. Estuvimos por allí en Distrito Timóvil, este, tocando, ¿verdad? Durante el día, el día de hoy, el día 7 de agosto, estuvimos allí en una actividad. Así que, que nada, son oportunidades que se presentan y agradecido de Dios, ¿verdad? Como, como dice Jafet, parece, parece algo como que de casualidad, pero yo creo que el Señor se complace en bendecirnos con cosas así que, que nos dice, mira, me eres fiel en lo poco, te voy a poner en donde tienes que estar. A veces uno se siente que, que, que no sabe si el Señor le gusta lo que uno hace o no, o sea, o cómo uno está viviendo su vida y de momento tú dices, estas son cositas que te van demostrando que, mira, este, siempre con, eh, hablando bien del prójimo, siempre hablando en pos de la familia, siempre cosas de sano entretenimiento. Y tú dices, hermano, hemos llegado a los mismos sitios que soñábamos, quizás, cuando no pensábamos, eh, con la, con la mirada puesta en Cristo. Así que, eventualmente, vamos a llegar adentro del, del Coca-Cola, tú sabes. Ahí es, ahí es. Con la misma visión, tú sabes, que eso es, son pequeños steps. Le voy a contar algo a la gente. Cuando esto pasó, yo tú, ¿sabes? Erick está ahí, Erick, Erick humilde y toda la cosa, chévere. Pero yo, me la doy un poquito más. Yo, yo lo acepto, ¿verdad? Sí. Entonces, Erick me humilde y me dice, no, tranquilo, como que no tienes que ir yo, papi, ¿cómo que yo no voy para allá? O sea, yo fui para allá, yo, oye, yo, cuando, yo tuve la oportunidad de subir a donde estaba Erick tocando, que era, los que han ido al distrito, pues, donde se ubica el DJ, que es la parte de arriba. Yo subí para allá y yo estaba con la movie, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasó, Erick? ¿Qué fotógrafo? Yo soy fotógrafo. La gente usa. Te puedo ver, Jafe, te puedo ver. Y yo desde arriba viendo la gente, yo, así se siente ver, así se siente la gente desde acá arriba. Perdiendo el tiempo, como que, oh, así es esto. Y Erick ha pasado trabajando. Y Erick trabajando, exacto. Y el resto de su vida, Jafe va a decir, pues, allí, pues, allí me paso yo. Yo me subí como tres veces allí. Entonces, by the way, yo, esto, esto demuestra cómo a veces yo actúo. Tú, había, para la gente que ha ido, pues, hay una escalerita, vamos a ver, por donde subí bajo Maripili cuando se hizo el recibimiento. Pues, hay una escalera backstage para subir, normal, que tú subes y llegas a la parte de arriba. Obviamente yo no subí por ahí, yo subí por al frente, o sea, yo subí por donde subió Maripili. Y yo decía, ¿qué pasó? Me voy a botarle aquí, yo estoy con el DJ. ¿Sabes? Porque yo, yo soy el hermano chiquito del DJ, ¿a qué te vamos a hacer? Que pague la música, ¿tú quieres que pague la música? Erick, qué clase de apoyo, eso fue, no, olvídate, hasta subió contigo y todo. Trabajó mucho, trabajó mucho. Sí, sí, cargó los cables. Bajo un bulto, lo único que yo hice. Mira, pero hablando de música, recientemente, el pasado domingo 4 de agosto, se llevó a cabo el concierto de Quique López, junto a John Carlos, dos en uno. Tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, de estar allí, de compartir con ellos. Un concierto espectacular, de verdad que tengo que decir que en mi lista posiblemente esté entre los mejores dos de este año que yo he estado. Y fue así de bueno, o sea, fue increíble el concierto. También se estrenó el álbum nuevo de Quique López, H2O, que yo voy a decir cuáles fueron mis favoritas. Quiero decir cuáles fueron mis favoritas del álbum para que la gente vaya a... Ojo, pero puedo decir mi sentir antes de... Zumba, zumba, sí, 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 sí. Pero yo decía en mi mente, decía, esto es bien arriesgado, presentar un disco en un concierto. O sea, porque tú dices, en mi mente yo pensé, pues él va a arrancar cantando las canciones del disco, o sea, es como que pues, esta es mi propuesta y escúchenlo. La gente no se iba a pompear, pero de momento yo empecé a ver cómo estaban building up, o sea, cómo, no, cómo estaba montado el concierto. Y tú decías, papi, ya, olvídate, ya puedes presentar aquí lo que le dé la gana. Ya la gente la pasó brutal. De verdad. Que no estaba esa presión, quizás, de decir, el disco tiene que ser bueno, ok, o whatever. Sabemos que Quique siempre hace cosas de calidad, pero no necesariamente es para que le guste a todo el mundo. Porque a veces hay personas que se toman la licencia y dicen, papi, ya, yo soy un artista consagrado. So, yo voy a presentarte mi propuesta. Esta es mi propuesta. A ti te tiene que gustar. Te tiene que gustar porque te gusta. Ah, exacto. Pero yo decía, te atre, él acaba de hacer todo este show. Vamos ahora para el show del lanzamiento. Y definitivamente la rompió. O sea, que estuvo bueno completamente. O sea, fue bien pensado. Estaban bien seguros de lo que estaban haciendo. Lo que te quiero decir es que tú tienes que estar seguro de lo que tú vas a hacer. Si tú vas a hacer ese tipo de cosas de presentar una propuesta nueva, unas canciones que nadie se sepa, nadie las va a corear. Nadie. Claro. Presentarlas por primera vez es algo fuerte. Él confió en su trayectoria definitivamente porque sabemos que él es un artista sólido. Entonces el equipo lo más seguro le dijo, mira, arriesgate. Porque primero que él no lo había, yo creo que he hecho anteriormente. ¿Verdad? Si no me equivoco. De esta forma, no. Así que fue como algo innovador en su carrera, pero a la vez porque él tiene una larga trayectoria y una confiabilidad. O sea, un público que ya lo sigue desde siempre. Sí, sí. Bueno, vimos gente de allí que dijo, Yo voy a donde Quique, a donde sea. Si Quique va a Mayagüe, yo lo escucho en Mayagüe. Si yo, si va a Ponce, yo voy a Ponce. Hay gente que es bien fiel a la música de Quique. Y como dice Eric, en verdad, es bien arriesgado porque tú dices, pues yo voy a la segura con cantar los palos, los éxitos. Pero es una propuesta de lanzamiento que se realiza. ¿Verdad? Otros artistas no católicos la hacen. Que dice, pues yo voy a estrenar el disco allí. Un listening party. Pero no es un listening. Esto no es un listening. De ponla y ya. No, es como que ya está el show montado del disco nuevo. Que de hecho, el referente, Bad Bunny. Bad Bunny tiró un concierto así. Y la gente, yo escuché muchos comentarios de que la gente no le gustó el disco. Y es como que ya te fui a perder el tiempo. Porque realmente es como que no me gustó la propuesta de lo que diste. De lo que presento. La gente con cara de panqueca ahí en el listening party. Esto es lo que vamos a escuchar ahora. Y muchas veces ustedes. Ajá. Zumba, zumba. Porque muchas veces ustedes saben que en los conciertos ellos le cambian los ritmos. Ponen otros. Ponen bandas. Entonces, pues muchas veces no es el disco original. Y pues por eso también es un poco arriesgado. Porque tras que está en un concierto presentándolo, muchas veces cambian los ritmos para llamar la atención a las personas. Y no hacer un, quizás un espectáculo. O sea, hacer, llamar la atención para que el espectáculo brille más. O sea, y que las canciones resalten más. Así mismo es. Y creo que Kiget, ciertamente, él ya trabajando con Josian, escadero, ¿verdad? A tiempo ya. Pero siento que, ¿verdad? Me estoy arriesgando. No sé si esto es real. Pero quizás en los últimos tiempos, Josian ha tenido quizás más, más, más. Ha metido un poquito más la mano todavía. Y eso, y eso habla muy bien de Kike, definitivamente. Que es una persona con tanta experiencia. Que diga, hermano, que Josian, que es mi amigo, mi compañero y productor con él. Tengo una participación, quizás, no sé, un porcentaje más alto de participación. Más protagónica. Más protagónica. Ajá. Y se deja llevar, habla mucho también de Kike y se nota. O sea, se nota y vemos este tipo de eventos, este tipo de participación. Kike se ve, o sea, se ve súper juvenil también a la vez. Y para ser músico definitivo hay que trabajar en equipo. Como que eso es clave. Porque tú necesitas una banda o coristas o personas que te escriban. O que te digan como que si lo que tú vas a presentar es bueno. O sea, que va a llamar la atención, va a capturar ese mercadeo. Así mismo es. Mira, yo quiero, hablando de eso, escuchamos el álbum H2O. Yo les voy a decir, yo les prometí, yo prometí aquí que les voy a decir mis favoritas, pero en el podcast. Así que voy a decir mis tres. Ah, para por lo menos tener un view. Exacto, una persona me va a ver y es Kike López. Mira, mis tres favoritas son Mi Aventura. Ya sé, no, espérate, no sé si son estas. No, mentira. Me gusta Mi Aventura, Para Sanarme y Faro en Altamar. Las últimas tres canciones del álbum son mis tres canciones favoritas. Dejando y con una mención honorífica hasta la... No, yo no estoy solo. Yo no estoy solo, que es como flow rock así. Pero Mi Aventura ya había salido como un sencillo. Mi Aventura yo siento que ya la había escuchado. Sí, sí. Y por eso yo siento que la había escuchado. Mi Aventura. Esa está ahí en el top. Y la de H2O, que quería traer también un subtema aquí. Ajá. No, tú sabes, nosotros perder... Sí, claro, perder otras cosas. Normal, normal. Pues, este, el hecho de que en estos tiempos se esté haciendo música, pero que se puede incluir a la liturgia. O sea, me puse en la búsqueda de decir como que, ¿cuáles se podrían incluir? Y esa de H2O, definitivamente para las aspersiones. No sé, los sacerdotes quizás puedan decir sí, sí o sí, no, qué sé yo. Pero para mí me pareció una canción que se puede incluir en la liturgia. O sea, que también eso es interesante porque pensamos que, pues, si vamos a hacer una canción para incluirla en la liturgia, tiene que ser puramente, pues, papi, meter una guitarrita para que la gente la cache rápido, para que la gente diga, pues, vamos a integrarla a Floricanto, es que dicen que de ahí es que salen de las canciones. Dale, sí, sí, sí. Ajá, pues, esta canción, hay que prestarle atención a todos esos líderes de los coros, de los ministerios parroquiales, de música, porque es una canción que entiendo que se presta para la aspersión, que me parece un punto que no sé si Quique lo pensó así, sería bueno preguntárselo luego o que haga un comunicado de prensa. Claro. Pero, pero, pero me pareció interesante esa, por eso se la doy a esa completa. De hecho, como que esa va a ser el top, por el hecho de que, de que en el 2024 se esté haciendo música que se pueda incluir en la liturgia right away. Es como que no hay que modificarla, simplemente es como que, papi, aprendete los acordes y mañana la tocaste. Si tú supieras que estoy contigo en ese punto, porque cuando la escuché por primera vez, yo sentí que estaba leyendo la Biblia. O sea, te lo juro, me dio como esa sensación porque tiene como versículos, o sea, velarnos, como tú dices, esto habría que preguntarle a él, pero de seguro él se basó en par de lecturas que hablan sobre el agua viva, sobre lo que es Jesús, lo que representa el agua. Él es la fuente, tú sabes, y nosotros nos saciamos de él. Y cuando la escuché, te lo juro, te lo juro que por esa misma línea eres. Yo dije, diante, siento que estoy leyendo la Biblia, o sea, siento que está extraída de versículos bíblicos, porque me sentía así, la sentía muy cercana a la palabra. Y me encantó por eso. Su último disco fue más así, fue más ese formato. Maybe, maybe, mira aquí nuestras teorías de conspiración. Esta se quedó fuera de aquella. Esta se quedó como que, papi, esta no cabe en el disco. Se llenó. Esta no va, para la próxima, para el próximo. Se llenó el mp3. Y entonces, pues, es el comienzo de esta producción. Y hace mucho sentido. Y de hecho, el nombre me encantó. El nombre del CD completo me encantó del álbum, porque Hello, este, es como que un elemento químico que lo podemos asociar también con el momento en que salió, en el verano. O sea, el agua está asociada al verano, pero obviamente sabemos lo que el agua significa en la palabra de Dios y todas las metáforas que podemos sacar, ¿verdad? Sobre las enseñanzas de Jesús hacia nosotros. Así que, empezando porque el nombre me fascinó. Fue como que siento que fue una idea de publicidad, de esto de las comunicaciones. Arriesgado, arriesgado. Pienso que es un poquito arriesgado, pero como tú te dices, ¿a qué le vas a tener miedo aquí que después de cuántas 16 producciones? Pero eso es cierto, porque H2O, vamos, todavía lamentablemente, como dice Estela, esto es un término científico que ya la gente sabe lo que es un término científico, pero el cultura popular, todo el mundo sabe H2O. Un elemento químico de la tabla periódica. Pero, pero, se desprende quizás del típico nombre, quizás a su público, que mucha gente asumirá que su público son gente, no sé, mayor, y tú dices, ¿alguien mayor quizás prefiere que el título se llame Jesús Aguaviva, el CD? Claro. ¿Sabes? El álbum, porque... Sí, por eso cambié de álbum. Este, pero, pero es arriesgado también hasta el nombre. So, creo que eso, a mí me gustó también, hasta las piedras gritaran, a mí me gustó, y yo se lo envié a Quique, cuando lo escuché la primera vez, yo me he sentido como que flow España esta canción, porque se siente así, como que, no sé, yo la sentí media española. Y Quique, por el tiempo compartido con Quique, lo pensé, yo tuve la oportunidad de compartir mucho con Quique cuando estuvimos grabando el programa Enviado, y Quique le gusta mucho la música de cantantes españoles. Así que cuando, cuando escuché esta canción, yo dije, ¿a qué influencia de esto? Y Quique anteriormente, en el álbum pasado, nos mencionó cuando habló con nosotros, que tuvo mucha influencia de Chiran, de Chiran cuando hizo el álbum. Entonces, no me sorprendería que aquí, hasta en esto también, pues él diga, bueno, yo me inspiré en estos cantantes que escuché durante este tiempo, y me gustó la vuelta de lo que estamos haciendo, y Quique es arriesgado. De verdad, que si hay algo que nos ha demostrado, es arriesgado. Y también los ritmos musicales, como que los sentí bastante diferentes a sus otros álbumes. No es que sea algo que tú digas, ah, esto no es de Quique, o sea, no es que tampoco sea algo tan diferente, o sea, sí tiene su esencia, pero que ahora que ustedes dicen arriesgado, como que me pongo a pensar que tienen mucho, como la versatilidad en los ritmos musicales. Sí. Como que eso también, y me llamó la atención que son ritmos modernos también, que a la generación, ¿verdad? A cualquier tipo de generación le pueden gustar, llamar la atención. Por esa versatilidad. Siento como que jugó mucho ahí también. Sí, Quique ha demostrado eso, que es bien versátil y que a él le gusta, ¿verdad? Le gusta la música suavecito, pero a Quique le encanta bailar, a Quique le encanta moverse, menearse. Él es alegre. Quique es un sandunguero feliz, así que cuando uno escucha este ritmo dice, esto es Quique, y eso es lo bueno. Exacto, 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 es su sello, es su sello. Me parece súper bueno, súper increíble el álbum, me encantó mucho. De hecho, que para el próximo, ojo, un tip aquí que me dijo un pana que sabe de esto de la industria musical. Saque el libreta, saque el libreta para que no. Me dijo, mira, los temas, los temas del género urbano, si te pones a ver los billboards, están en inglés. ¿Por qué? Porque los chamaquitos lo que buscan es en inglés. Como que no importa lo que estén hablando, pero en los charts, la gente busca, si la canción está en inglés, eso es un medio, eso es una plataforma. Cuando tú entras a los charts, a chartear tu canción, esta, no sé cómo decirle. Sí, billboard, lo que sea. Billboard, ajá, pues entonces la gente se interesa y dije, espérate, ¿cuál es esta canción que dice Hot New? ¿Me entiendes? Hot New Song, H2O, pan, le van a dar para ver qué es. Y entonces una manera que podríamos utilizar nosotros, los cristianos y los productores, de evangelizar audazmente. decir, you are my life, ¿me entiendes? Tú eres mi vida, pero you are my life. Y es como que el gringo le va a dar pan, pero, si, ¿sabes? El gringo. El americano. El que sabe, ajá, ajá, que habla inglés, pues le va a dar, oh, ¿quién es? Quique López. You are my life, pan. Y le dio, si sabe español, va a llegar ese mensaje. Además de que va a tener más alcance, porque va a tener más place. So, que el mundo, el mundo lo está utilizando como estrategia. La canción puede decir, mi amor, te amo, pero le van a llamar I love you. ¿Me entiendes? Claro. Inclusive influencers han hecho eso también con sus páginas de Instagram, con sus redes sociales, que ponen nombres como que, qué sé yo, Manuel para enamorarse. Y una vez yo entré, y yo no sabía que era una cuenta católica, y se llamaba así Manuel para enamorarse, por ejemplo. Bueno, que ustedes lo conocen, que ella es bien reconocida. Sí, estuvimos con ella hace un tiempito. Mira, pero eso que dice Eric es bien cierto, y no sé si te acuerdas, Eric, que hubo un boom de momento. Everything in English, man. Sí, only in English. Pero que los urbanos también les dieron con poner nombres de cosas o de personas. Cuando salió Booker Tee en aquel momento de que se iba Bonnie, que se ahora le puso Lindor, ¿sabes qué tú decías? Son tendencias que, si tú ves que lo están haciendo, pues mira, vamos a hacerlo. Exacto, ¿por qué no incorporarse también los cantantes cristianos? Es un título. No te estás cambiando la letra, es el título. Mira, otra cosa que... Ah, pero nosotros siempre hemos usado esa, porque siempre hemos usado Jesús. Jesús, 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 Jesús. Es verdad. Mira, algo que quería compartir también, que pasó estos días. Estos días ha estado moviéndose en las redes sociales. Unas publicaciones, unos tuits que hizo Fernando Casanova. Ay, no, ¿qué puso? Reconocido predicador, apologeta, entre otras cosas. Puso varios tuits que luego los borró. Y muchas personas, creadores de contenido católico, sacerdote, el padre Bayron, entre otras personas, han reaccionado a estas publicaciones. Quiero, no quiero que nos detengamos en todas, porque fueron muchas las que han estado... Ah, tú tienes los screenshots. Tengo screenshots. Mira, vamos a ver uno. Fernando Casanova dice, somos una iglesia dirigida por homosexuales practicantes. En los próximos años veremos si el Señor está con nosotros y somos su iglesia. Paciencia, solo un poco más. Esto es uno de ellos. Ay, no, yo no vi eso. Yo me tengo que enterar de eso. Él puso uno que decía, ¿qué va a hacer la iglesia con tantos sacerdotes homosexuales que tenemos ahora mismo? Y la respuesta, él pone para que la gente conteste, nada, promoverlo, unirnos, que cuiden a mi hijo, entre otras cosas. Estos son unos... Y 400, en ese momento, vamos a decir que los borró en no sé en cuánto tiempo, decía tres horas. En tres horas, para poner en contexto las personas que no nos están viendo por YouTube, en tres horas, que llevaba el post corriendo, 479 personas votaron. Que, o sea, gente, tú dices, si alguien está haciendo una pataleta, una rabieta así, una pataletería así, tú dices, déjalo. Sí, 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 déjalo, déjalo ahí tranquilo, que siga hablando, tranquilo. Que siga hablando, sí, déjalo, porque a lo mejor él tendrá sus razones, vamos. O sea, tú no sales, de momento tú no te levantas y escribes eso. Él tendrá sus razones. Pero hay casi 500 personas, en menos de tres horas, que se atreven a contestarle y a echarle leña al fuego. Es fuerte. ¿Y en qué se basó? O sea, ¿cuál fue el contexto de esto? Por eso. Se levantó y escribió esto. Yo tuve mis dudas. Yo tuve mis dudas, pero como se borró los tuits, ¿verdad? Yo diría, yo dije, ¿lo habrá dicho esto luego de que ocurrió? Yo, ustedes se acuerdan la polémica de la Olimpiada, con la boxeadora, que muchas personas dijeron que era hombre. No sé, ¿verdad? Esto fue bastante popular. Yo dije, ¿habrá sido en base a eso? Porque puede ser. Pero anteriormente... Sí, la iglesia sacerdote... Ah, dijo que estaba en capabón. Y defendió, exacto. Defendió y... Sí, porque... Porque la iglesia salió. A mí algo... Fíjate, este tema, yo no sé si lo tocaron la semana pasada. Pero este tema, a mí me molestó o me incomodó un poco que la iglesia salió espepitar a lo loco. Y le dieron foro a eso de la Olimpiada. Y es como que, Corillo, déjalo que se muera en las redes. Y como Jafet siempre me dice, eso no dura tres días en las redes, ¿sabes? En las redes sociales. Si tú dejas las cosas, eso se perdió ahí y ya. Hacen el ridículo. O sea, terminamos... Yo no sé si... Estel, estábamos hablando de la última cena. Yo dije, la gente que salió en boca hicieron el ridículo. Hicieron el ridículo porque de momento sale otra noticia. Usted lo puede creer o no lo puede creer. Porque eso, ¿verdad? Lo dialogamos. Puede creerlo o no. Que si la excusa, que si fue o no fue en aquel momento de la última cena. Pero si usted sale así y después alguien con datos corrobora algo, ¿qué van a decir? Y la iglesia es que queda en ridículo en las redes. Bueno, yo se lo dije. Yo estaba hablando, desayunando con el sacerdote, antes de misa. Y estábamos hablando de las cosas que habían pasado en la semana. Y me dijo, ah, ¿y viste eso? Y yo, padre, deje eso morir. No le de foro. No le de foro a eso. Y eso que todavía yo no sabía lo de que era otra imagen. Sí, sí, que todavía está el debate. Que está el debate. Pero ante la duda... Pero yo le dije, padre, no le metas mano a eso. No queremos que la gente empiece a despepitar. Porque si le damos foro, eso es lo que quieren. Simplemente es como crear la confusión. Crear la confusión, crear la mentira y tirarla. El que va a quedar feo. Tengamos razón o no. Somos nosotros porque estamos viéndonos como que estamos atacando a un sector. Lamentablemente. Nos vemos nosotros. En el programa pasado, Jafés comentó algo así. Y yo diferí. Porque realmente sí yo encuentro importante que a esto se le diera foro y que se hablara. Y no tanto es pepitar desde la banqueta. Sea verdad o no sea verdad. No es tanto atacar al sector. Porque todos sabemos que no importa quiénes hubieran bailado allí o quiénes hubieran hecho esa simulación, ¿verdad? Suponiendo que sí era la última cena. O sea, como quiera la iglesia se tenía que comentar algo. Se tenía que levantar algo. Porque siempre nos quedamos muchas veces callados. Y claro, nosotros desde la paz y desde la misericordia. Porque tampoco fue la guerra que se formó en las redes sociales. El problema es ese. Yo estoy cero a favor de eso. La guerra no. La iglesia debería estar presente en todo. Exacto. Y entonces lo malo es que salimos solamente para estas cosas. Y por eso es que nos provocan. ¿Me entiendes? Yo no. Mi problema no es que la iglesia esté presente en todo. Porque por eso existen programas como este. Que es para hablar de todo lo que está pasando en las redes sociales desde un punto de vista. ¿Verdad? Más cristiano. Más católico. Pero atacar a eso. Yo digo. Ay, yo no me meto, muchachos. Porque eso va a ser un revolú largo y tendido. Entonces tú dices. Hay cosas que hay que visibilizarlas. Hay cosas que tú dices. Eso es un revolú demasiado nebuloso. O demasiado como provocativo. Para yo prestarle foro porque estoy picando el anzuelo. Mira, eso es como cuando vamos a cancelar. Tenemos que ser audaces a las cosas que le damos foro. ¿Me entiendes? Pero entonces también. Si nos quedamos. Increíble. También si nos quedamos callados. A veces también es complicado. La situación. Pero nada, ¿verdad? Eso fue para mí. Es que se. Es largo y tendido. Es largo y tendido. Por eso. Podríamos. Podríamos discutir sobre esto. Y. Ajá. Ajá. Y. ¿Cómo te digo? Darle foro a todos. Sí. Y como que si el intro hubiese sido. Qué sé yo. Revivieron a Michael Jackson. Blah, blah, blah. Pues la iglesia probablemente hubiese tenido que decir que no. Que mira. Que el preservar la vida así. Eso no está bien. ¿Me entiendes? Descongelaron a Michael Jackson. Algo bien loco. Descongelaron a Michael Jackson y lo pusieron. Ah. La iglesia le está dando foro. Pero no fue un ataque directo. Si es un ataque directo. Yo no te respondo porque papi tú me tiraste. Yo no. Yo te voy a dejar porque yo te voy a enseñar la misericordia. La mejor manera. Para mí. Este es mi punto de vista. La mejor manera. Yo creo que fue la gotita. Yo creo que fue la gotita por los eventos anteriores que ya hemos visto, ¿verdad? Que ya se han visibilizado en diferentes medios. Yo creo que fue la gotita. Y por eso yo creo que fue que quizás contestamos así. Pero no fue por eso nada más. Hay gente que hoy, hoy vi un post que pusieron una París, el logo de las Olimpiadas de París. Y así, cancelado. Como que, ah, cancelado. Esto no pasó. Nosotros dijimos aquí como que la gente que dice, cancelado los juegos, pues es como que baja de cuarenta, ¿sabes? Y tú, todas las cosas buenas que pasaron, todas las personas que le dieron gloria a Dios por las medallas que ganaron. Entonces tú dices, en realidad debemos cancelarlas solamente por el intro que alguien, oye, hay cosas que, por ejemplo, vamos a algo que quizás no vamos a superar en nuestra vida. Pero me gusta porque le han dado foro a esos atletas que se han pronunciado y han dicho cosas claro, porque hay que darle foro a todo. Pero mira, por ejemplo, la idea de los premios Influenzando, esto surgió en una sala e impactó muchas vidas, fue grande. Por la misma razón, puedo pensar que en una barrita o en un balcón con tres panas bebiendo, dándose tres palos en París, diseñaron este tipo de performance y dijeron, achos, vamos a molestar a la gente. Vamos a enseñar la historia, pero vamos a hacerlo medio nebuloso. ¿Me entiendes? Y entre tres panas hicieron algo que impactó mundialmente y le mandó un rafagazo a los católicos y mordimos el anzuelo. ¿Me entiendes? Porque son cosas grandes. A veces pensamos, no, esto es una agenda que tienes, olvídate, millones de personas. Papi, fueron dos que se juntaron y dijeron, vamos a vacilar con esto, a ver qué pasa. Y mira, salió. Pero ellos pidieron disculpas y hasta el video lo vetaron de todas las redes sociales. Porque ellos pidieron disculpas y todo. Es que cuando tú tienes ideas, que tú piensas que no va a pasar nada. Y de momento hay una entidad tan grande como las Olimpiadas, que todo el mundo, literalmente Nivel mundial, exacto. Todo el mundo tiene representación ahí, o la mayoría de los países del mundo tiene representación ahí. Todos los ojos están mirando eso. Es como que, mano, se les fue la mano. ¿Quién caramba dio esa idea ahí? Fue, ya, fue, Tierra, y que estaban en la playa hablando allí y llamaron a Quique a ver si quería cantar en un sitio, ¿me entiendes? Pero es lo que tú dijiste. Sí, sí, sí hubo quizás la intención, porque sí llamaron la atención de este sector cristiano. O sea, que sí hubo la intención. Y yo creo que en eso es que nos basamos. Y por eso yo creo que salimos así e hicimos este tema viral. Porque realmente somos cristianos, pero también sabemos. Sabemos que hay agendas y que hay planes detrás de todo. Y genera YouTube, al final de día genera YouTube. Yo ahí trato de no picar. Sí, sí. No hay un abuelo así, que se ve medio abuelo así. Y tú dices, esta gente tan... Mira esto. Otro de los comentarios que... Tengo un screenshot, pero fue del video reacción que hizo el padre Bayron, que tuve el placer de conocerlo. No voy a leerlo literal. Pero dice, la iglesia católica romana está llena de Mari, de la completa. Desde el Vaticano para abajo son casi todo Mariloyena. Y él no ha dicho que esto fue que le hackearon la cuenta. Hasta el momento que el mismo padre Bayron en su reacción, él dice, si esto hubiese sido que te hackearon tu cuenta, tú eres el primero que sale y dice, esto fue fake. Porque Fernando Casanova tiene muchos canales. O sea, él tiene YouTube, tiene su Facebook, por la que le hackearon en Twitter. Y no ha pasado. Entonces tú dices, ¿verdad? Yo no sé si él no... Ahora habrá el nombre... Porque esto es de una... Esto me parece... Voy a especular aquí. Y esto no se va a ir viral. Pero tú dices, esto parece una persona que no está consciente. O sea, me parece... Alguien borracho, yo borracho. No me extrañaría que él diga que lo hackearon, que le hackearon la cuenta. Eso es lo que debería haber hecho hace tres años. Hace tiempo él debe haber dicho que le hackearon su cuenta porque esta es la primera vez que reaccionamos a algo que el público diga. Pero by the way, quiero que la gente sepa. Estoy ebrio. Y de momento vi un sacerdote que me habló medio raro. Y es pepida. ¿Me entiendes? Como que es como que algo de una persona que, mano, tú no estás pensando y no es un tuit. Entonces son varios. Hay una lista de... So, baby, tú estás bien molesto. Bien, loco. Oye, yo los que te enseñé son los más light. Hay peores. Ay, no. Un hilo completo. Sí, no. Y tú dices, mano, esto no somos nosotros. Entonces el padre Byron, cuando reacciona, entre una de las cosas, él dice, tú estás diciendo que la iglesia, que los líderes somos de tal forma, pues ya está equivocado porque yo no soy, yo no soy homosexual. Exacto. También está categorizando a todos. Exacto. Y utilizó también un término callejero. Esa palabra no se utiliza. Porque esa no es la palabra correcta. Por eso eso es bajo molestia, coraje y embriaguez. Es como... Yo lo que... Otra cosa que quería comentar, que mucha gente la he visto y vamos, esto se habla en este programa católico puertorriqueño, porque ha reaccionado gente que no es de Puerto Rico. Y quizás este tema, como es puertorriqueño y Puerto Rico es chiquitito, lo se lo envía a todo el mundo por WhatsApp, pero no se atreve a hablar. Ah, nadie habla, claro. Y este programa es para atrevernos a decirlo. Para eso. Claro, y hay que hablar la clara y lo que uno piensa es la verdad. Pero yo digo, o sea, yo estoy seguro que mucha gente lo debe haber llamado y escrito y diciéndole, wow, por lo menos pide perdón por esto, ¿verdad? ¿Por qué pasó? ¿Cuál fue el contexto? Por la forma en que te expresaste. Nosotros estamos en desacuerdo. Nosotros como católicos estamos en desacuerdo con lo que él acaba de decir completamente. Y ojo, que también quiero hacerle el cabello. Ser homosexual no significa que tú estás condenado y vas para el infierno, porque esa es otra. También se transversa porque demoniza ser homosexual y eso es un grave peligro y algo peligroso para, porque la gente generaliza y piensa que todos los católicos piensan como él y eso es un problema. Bueno, y la palabra que escribió que es súper despectiva, ¿me entiendes? Esa palabra es inutilizable. Ellos lo pueden tomar como insulto, claro. O sea, eso está horrible, es horrible. Hay dos sectores que han ofendido tanto a los cristianos como a esta comunidad homosexual también. A la locura, a los obispos, porque está hablando que los obispos... Por eso, a la iglesia del Vaticano para abajo. Del Vaticano para abajo. Y de verdad que más que molestia, que sí causa un tipo de incomodidad. Es preocupante porque este tema siempre ha sido muy sensitivo. O sea, estas dos comunidades, siempre ha habido temas de conflicto y personas que estén aumentando el conflicto. O sea, en vez de sembrar la paz. Claro, claro. Es bien complicado. Es bien preocupante y yo creo que Fernando, de verdad, yo aconsejaría que se exprese y al menos a mí me encantaría que pidiera disculpas por esto. Pero aquí no hay foro para eso. Bueno, lo que pasa es que... No, aquí no hay foro para eso. Él debe hacer sus mismos canales para dejarlo saber. No llame, no. No, 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 porque yo lo que pienso es que si él se expresó así, él mismo debe utilizar sus canales y decir, mira, yo erré en estos comentarios, actúe bajo enojo, bajo algún tipo de, no sé, una situación. Pero es que no son escritos de enojo. Es lo que pasa. Es como que son escritos... Es enojo. Sí, es una convicción de eso, definitivamente. Ajá, sí, sí, sí. Sí, exacto. Como que lo asevera. Sí, yo... Está bien loco. Sí, yo... El poser, el haber hecho eso. No estoy diciendo... Yo lo que le pido a la gente, verdad, oración por él y por él y porque encuentre ciertamente pues sanación o... Sanación, paz, porque también es como alguien gritando, necesito paz. Porque eso que tú estás tratando de expresar ahí es algo como que te está calcomiendo por dentro demasiado fuerte y entonces si tan católicos practicantes somos, sabemos que la iglesia tiene unas herramientas para esto, dirección espiritual, la confesión, todo el acompañamiento. Entonces tú dices, ¿quién puede utilizar las redes sociales que son tan poderosas para hacer tanto daño? ¿Sabes? Porque tú, 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 por eso te digo... Son mensajes de odio, son mensajes de odio. Si somos católicos, es católicos con todo. Yo siempre he dicho que si tú eres católico, pues eres católico con todo, con lo que te gusta, con lo que no te gusta, con lo que te parece, con lo que no conoces bien. Pero eres católico porque lo crees. Y entonces si hay una herramienta... Como cuando tú amas a alguien, tú lo amas con sus debilidades, con sus fortalezas, con todo. Si hay unas herramientas, que eso me encanta de la iglesia católica, siempre lo voy a decir, la iglesia católica tiene herramientas para acompañarnos en todos los procesos de nuestra fe. Entonces, como este hombre se ve que carece de ese acompañamiento y se ve que carece de la utilización correcta de esas herramientas. Sí. Yo creo que también me preocupa que mucha gente que... Esto es como, ¿verdad? No estoy diciendo que él es Donald Trump, ojo. Pero ustedes saben que mucha gente se vuelve seguidora de personas con un discurso que quizás, quizás no, definitivamente es de división. Y se lleva con esa persona muchos seguidores que quizás dicen, es que esta persona se atreve a decir esto. Claro que lo voy a seguir. Se me preocupa que se vaya formando quizás una línea de pensamiento errónea de lo que creen los católicos. Porque incluso hay otro tweet que no lo coloqué, pero él afirma que solamente deben existir dos sacramentos en la iglesia. Que los demás, pues, es chévere, pero él dice que solamente el bautismo y lo que es la primera comunión. Sabemos que es la iniciación ecualística. Esto se presta para desinformación totalmente. Sí, es desinformación. Porque entonces las personas que dan por hecho lo que las redes sociales dicen que es verdad, porque hay un sector también de personas que piensan, ah, no, lo que salió en las redes sociales, eso es cierto. Y aquí en Puerto Rico que el es puertorriqueño y mucha gente lo sigue, está de acuerdo en muchas posturas de él y más cuando dicen, pues, mano, hay gente que, hay gente, esto real, hay gente que dice, a mí me gusta Fernando Casanova porque él le canta las cosas a los obispos de Puerto Rico. Entre otras cosas porque aquí en Puerto Rico existe, que hay gente, porque yo le hablamos anteriormente, por su pensamiento partidista, ideologías de, dicen, yo no estoy con este obispo, pero le gusta entonces algunos comentarios como de Fernando Casanova porque es que le habla a la clara, y es fuerte, porque entonces se vuelven con que piensen que esto es lo correcto. Pero vamos, Puerto Rico es 100 por 35, y es como que tú dices, también están los canales de ir y hacer una reunión con tu obispo, si tú quieres. Definitivo. Estoy 100% seguro. So, tú dices, si tú tienes algo que decir, ve allí y dilo, no te estás dando patas. Y mi consejo, para todas las personas que no me escuchan, mi consejo siempre es como que busquen la información de la fuente verdadera. La iglesia católica tiene sus medios, tiene sus páginas, o sea, busquen la información, lean la encíclica, lean las cartas que han dejado los papas, conozcan la iglesia para poder, porque tú no puedes criticar lo que tú no conoces, ¿me entiendes? Y dejarte llevar por alguien que escribió un Twitter y ya. No, 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 es que no es así. Bueno, yo creo que, no, de verdad, oración por él, y que ciertamente a la gente que no se confunda, que, como dice Estel, busquemos los canales correspondientes, eduquémonos con lo que dice el catecismo de muchas cosas. Ahorita, algo que decía Eric, hay muchos temas que nosotros, al menos yo, a mí no me gusta tocar. ¿Por qué? Porque yo tengo mis pensamientos sobre esos temas, pero yo no salgo a espepitar porque estaría quizás bien en contra de lo que dice nuestra iglesia. Porque tú estás estudiando un ejemplo, y tú dices, pues, yo quizás no pienso igual en esto, pero es que yo soy católico. No soy católico. Así que tengo mis diferencias, como puedo tener mis diferencias con Eric, que es mi amigo. Y es como que, pues, pero sigue siendo mi amigo. So, la iglesia es madre. Yo tengo diferencias con mi mamá, pero sigue siendo mi mamá. Exacto. Y le afecta con lo que te gusta y con lo que no te gusta. Exacto. Exacto. Así que, de verdad, que muchas gracias por él y que definitivamente logre encontrar un espacio de paz y dirección y que pueda corregir aquellas cosas, aquellos mensajes que definitivamente son de odio y sabemos que eso no es lo que es Jesús. Así que, muchas gracias por él. Estel, Zumba, ¿dónde te buscamos? En Para Mi Padre Dios, en Instagram. Ahí está. Bueno, señoras y señores, nosotros nos buscan en todas las redes sociales como Influenzando. Recuerda a toda esa gente de Católica Springfield y de Radio Paz, buscarnos en todos lados, en todos lados, como Influenzando. Y que esta fue la conversación que usted no tuvo después de misa. Que nuestra misión es siempre hacer viral a Jesús. Hasta la próxima semana. ¡Hasta la próxima semana!